Muy buenas a todos, gente de YouTube, es una revisión 0.9, que es trae un gameplay comentario de Grand Theft Auto Y bueno chicos, aquí como veis, os traigo un nuevo episodio de Grand Theft Auto, como empezar desde cero En fin, como ya sabéis, llevamos estando desde hace bastante tiempo persiguiendo lo que ya sabéis que es el camioncito de los cojones O sea, este camion que no logramos encontrar ningún día, que por ahora parece hipotético para ciertos suscriptores y tal Y que la gente se pregunta, ¿cuándo coño lo voy a encontrar? En fin, no tengo ni idea, no sé, ¿dónde demonios estará? Y es que, antes que nada chicos, os tengo que decir que, bueno, desde hace un par de días que no llevo estando en este de subribicios y tal Hace un par de días que llevo estando ocupado por este tema y he tenido que dejar un par de vídeos por lo que viene a ser durante los días que no he estado Pero respecto a eso, lo que me ha surgido es la duda esta, de que toda la gente que ha querido ayudarme, por así decirlo, con el tema este del camión Me ha dicho que aparece, o aparece en el puerto de una hora a otra hora, o aparece en no sé qué, o aparece en no sé cuándo Y entre unos mensajes y otros ha habido una confusión tremenda O sea, no sé, bueno, es como, así por tirar la típica leyenda esta de que dicen que si das cuatro vueltas no sé qué Y luego te pegas un tiro en la cabeza, pues aparece justo delante de ti Pero no, en fin, esto me ha hecho surgir un montonazo de dudas Porque la gente ha dicho que podría estar el camión o en el puerto, o de las 2 a las 12 de la noche O a las 2 de la tarde, bueno, con dirección a no sé cuánto, no sé Me han dicho un montón de comentarios respecto a este tema y yo la verdad es que estoy completamente liado Así que bueno, hoy por intentar mostrar lo que viene a ser un poquito de atención respecto a esto Pues voy a intentar hacer un poco de cada cosa Como veis estamos a la hora en mediodía Bueno, se va a hacer por la tarde, ya por la tarde pues llegará esta otra hora Que la que me ha dicho un suscriptor que podría estar Bueno, que puede estar o que él ha dicho que está y tal Y bueno, total, que entre un lío de comentarios y entre un lío de comentarios Ostias, y entre los golpes que estoy por darme y si me mato y todo demás Pues nada, he decidido buscarlo por las mismas zonas en las que yo me han dicho O sea, en teoría pues uno me ha dicho que por la zona del puerto, no sé qué, no sé cuántos Lo raro es que Bohan no tiene puerto O sea, Bohan que yo sepa no tiene un puerto, por así decirlo, grande o no sé qué O para resaltar, o sea, tiene esta mierda Tiene una barrera de 40 putos metros, le he separado al mar y ya está O sea, no tiene más cosas Pero bueno, en fin, nada, ya que estamos por aquí y tal Vamos a intentar continuar Y antes que nada, yo tenía que comentaros una cosa Bueno, ya que vamos por aquí Me está dando un pequeño ragazo de vez en cuando, eh, lo estoy notando por aquí Y me está tocando un poco las pelotas, pero bueno En fin, chicos, ya que estamos por aquí por toda la zona industrial y tal Es que no, no me voy a parar de momento No me voy a parar de momento Os tengo que enseñar luego un par de cosas que Me gustaría ir por ahí y compartirlas y tal Porque es que es un par de cosas de ayuda De momento, pues paso a decirlo, vamos Porque por ahí hay un botiquín, por la zona industrial hay un botiquín Que deberíamos pillar en caso de que tuviéramos heridas graves Vamos, en caso de que estuviéramos medio muertos y tal Pero bueno, en fin, el camión no aparece por ningún lado Y ahora que hemos visto un policía Pues mira, no hay coches de policía delante Vamos a seguir con la tarea esta de incrementarnos las armas Que ojo, que tampoco nos va a servir Tampoco es que queramos un cartucho de 1200 balas de pistola Pero algo así como 200, 300, bueno O un poquito más cantidad por ahí Entonces ya sí que nos viene bien Para cualquier tipo de ataque o alguna cosa de estas Así que nada, venga Vamos a continuar por aquí abajo Y vamos a intentar Mira este camión No, no es de... El camión es del pollo, no es de otra cosa A ver, bueno pues supuestamente ya está la hora de los camiones O algo así O algo que un suscriptor me había dicho No sé, es que me habéis dicho un montón de cosas De verdad, me he liado de la hostia Pero bueno Mirando tantos camiones Si aparecen a las 8 A partir de las 8 de la mañana empiezan a aparecer camiones Vale, en uno de ellos puede ser el del dinero Pues vamos a tirar por aquí Vamos a continuar por aquí Vamos a intentar dar vueltas Y a ver, a ver qué ocurre A ver qué ocurre Porque algo de ahí tiene que salir O sea, de ahí Sea como sea Un camión blindado o algo así Y ya está Lo único que tenemos que hacer Bueno, podríamos quedar cerca de aquí Esperando a que pasara Y mientras tanto Pues vamos haciendo las nuestras Con la gente de aquí Pero bueno Vamos a esperar que el camión venga Y así cuando viene Pues lo capturamos Lo ponemos en la gasolinera O simplemente nos lo llevamos a casa En caso de que sea Pues bastante tarde Pero bueno, en fin A ver, un momento A este le matamos Y tal El único problema, por cierto El único problema que veo cerca de la gasolinera Es el fuego O sea, una vez de... Sí Preguntaréis ¿De qué cojones Estoy temiendo exactamente? Lo único que hay que dejar el camión Lo dejas ahí Lo pegas un tiro a la gasolinera Y ¡pumba! De... Todo vuela por los aires Sí, eso... Eso es muy básico Vamos, eso es precisamente Lo que yo me espero Que pase Pero el problema está En cuando me vaya a acercar A todos los fajos de billetes que suelta No sé si alguna vez Alguno habréis reventado un camión La mayoría sí Por lo... Por supuesto Todo el que me ha puesto un comentario Es que sabe por dónde cojones Al menos empieza el camión Pero bueno Este tipo de camiones Si tú los revientas Explico a la gente que no... Que no tiene nada que ver en esto O que nunca lo ha visto Si un camión verde De estos de los que... Bueno, un camión verde y blanco Que es reforzado Si lo revientas Una vez al reventarlo Te aparece como si fuera Una persona muerta O sea, los fajos en el... Los fajos de dinero En el suelo y tal Pero no te aparece Uno, dos o siete No, no, no Te aparece ochenta o noventa Así de sencillo Y cada fajo vale como Sesenta pavos Cincuenta pavos Treinta pavos Fácilmente O sea, hay un montonazo de fajos Que vamos Te puedes coger a saltar Y no, no creo que sea un fallo Más bien un camión blindado y tal Y está hecho con ese objetivo O sea, si fuera un bug Pues ya estaría corregido Imagino yo, vamos Porque... Pero no, no Es un camión blindado Y lógicamente con eso Se requiere tal realismo Tú petas un camión blindado Y te saltan los billetes por los aires Hombre, aquí te aparece en el suelo Directamente Sin volar ni nada Pero... En fin Que... Quitando esos detalles tan chorras Lo único que quiero es que aparezca El maldito camión O sea, reventarlo Cogerlo Bueno, ponerlo en la gasolinera Luego reventarlo Lógicamente Y el problema que tengo El problema que temo Más bien a... Con el tema este De copiar los fajos Es que una vez reventada la gasolinera Hay un problema Que es que empiezan a esparcirse las llamas Yo me puedo emocionar Con tanto billete Seguramente pise Encima del fuego Y me vaya a la mierda O sea, ya sabéis que Como toques el fuego La mínima parte No sé Bueno, en los lines desde luego Te quemas en absoluto Aquí creo que te quemabas Y te dejaba La mitad de la vida o algo así Lo que me preocupa Es tener que volver a ir a por la antibalas Y en caso de que se agrabe la cosa Que incluso aparezca muerto Pero en fin Nada, venga Ya que estamos por aquí Y he notado Bueno, que tengo Un cachito de vida Eso quitado No sé si de vida o de antibalas Pero bueno Da igual Aprovechando esto Voy a mostrar una pequeña cosa No sé si habréis hecho Algunos de las misiones Estas de por aquí Pero lógicamente Hasta llegar a este punto de la historia Lo único que te aparece Bueno, como ya sabéis Un botiquen justo aquí Y creo que te apareció Un arma por aquí Creo que era una pistola O una micro Sí, bueno Vendría bien una micro Así que venga Vamos a estar por aquí Vamos Espérate Eso no es una Coño Una micro sí Micro los cojones Una Kalasnikov De vamos Una M4 Como tío manda Hostia, pues mira Ya que la tenemos Perfecto O sea, perfectísimo Ya tenemos una Bueno, una M4 justa Para empezar a disparar A todo el mundo A todos los que nos salgan En narices Y venga Que ya tenemos Un arma potente Hombre, ya me alegro un poco Vamos, os tengo que enseñar Luego también La única forma en el juego De conseguir lanzacohetes Sin comprarlo Que manda huevos también Sí, no son Ni gente que tengas Que disparar ni nada Pero no Es en un rincón Oculto como este Sí, hay un rincón oculto Para el lanzacohetes Está a tomar por culo Literalmente Tendré que ir Claro, el problema de esto Es que no puedo cruzar De una isla a otra No porque el juego No me lo permita Sino porque está hecho Así mi serie Hasta que no continúe Y consiga X dólares Y luego me vuelva a continuar Bueno, con 10.000 o algo así El problema es que no puedo pasar O sea, no puedo pasar A la isla en la que quiero Conseguirlo esto El lanzacohetes Pero bueno En fin, mientras que estamos aquí De momento Pues vamos a intentar conseguir dinero De todas las formas posibles Y nada, venga Mientras tanto Pues mira, vamos a pegarle un repasillo A la gente que está por aquí Venga, empezando por esta Hostia Con la cena porno Venga A ver Venga, vamos a conseguir el dinero Ya nos vamos por aquí 2050 dólares No tenemos una mierda O sea, necesitamos Bueno, tenemos dos quintos Del objetivo que tenemos Así que Vamos a continuar Vamos a continuar Y vamos a intentar Pues yo que sé Conseguir un poco más de dinero Vamos Porque de momento veo flojo el asunto Hostias Menudo golpe que me he dado Venga, por tonto Venga, vamos a intentar matar a guardia Porque se habrá cabreado Una por intentar matarlo Y otro por la navaja Esta Así que venga No, desfilamos al este A lo que viene a ser el guardia Y entramos O sea, entramos desarmados Pero creo que la gente Se va a acojonar Se va a acojonar toda Sí, probablemente Bueno, pues Venga, antes de que me venga Toda la gente por aquí Sí, que como veis Ha venido acojonada y tal Bueno, a ver si me da para Intentar organizar No, es que no voy a intentar Organizar una muy buena O sea, voy a intentar pegar Un par de tiros a la gente Para acojonarla Para que vaya saliendo Y ya está O sea, yo voy a entrar por aquí Voy a intentar coger el botiquín Que me hace mucha falta ahora Bueno, mucha Me hace falta ahora O sea, me vendría bien Tener la vida recuperada Y nada, venga Mientras que estamos Joder, la pistola A ver, que no se coge A ver, ya que estamos por aquí Vale, me han encajado una hostia Venga, vamos a continuar por aquí Vamos a salir Y nos olvidamos del tema este Ya la hemos liado parda O sea, ya la hemos liado parda Pero bueno Venga, vamos a continuar por aquí Vamos a intentar salir Y ya tenemos, por cierto Ya tenemos casi 40 balas de escopeta Así que venga Nos da Vamos, pero Que te cagas Para intentar hacer ahora Pues una persecución medianamente decente Aparte de tener pues Lo que viene a ser Aparte de tener la M4 Voy a intentar Pues en el episodio que viene O en el siguiente episodio En el capítulo 6 O en el capítulo 5 Voy a decidir Intentar sacar las 4 estrellas Bueno, sacarlas O sea, intentar sobrevivir A sacar las 4 estrellas Que ese es el problema Una vez que ya las tenga y tal A ver como me las apaño Para intentar matar a todos los guardias O a todos los policías que haya Y por último Perde, perde Ostias No, 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 no Mierda Ostias Lo que ha estado Lo que ha estado de matarme, macho Espérate un momento Vamos a pillar un momento Al dólar que asustaste Ostias No, 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 no Mierda a gusto Que sabrá que da el puto taxi Joder Es que luego viene una tercera Ya verás Cuando luego viene una tercera moto O un coche o algo así Y me termina matando Ya verás Es que tengo todas No sé cómo se puede tener Tanta mala fuerte De verdad En fin En fin Nada chicos Que hoy estamos Luciéndonos con la moto Y tal Nos estamos metiéndonos de hostias Yo os recomiendo Por supuesto Lo de la moto Es para intentar circular Con más facilidad Y todo lo demás Pero como ya sabéis Esto siempre trae una contra Y esta contra Es grande de la hostia O sea En caso de que nos podemos matar Con una facilidad Pero vamos Pestañeando Vamos Ni siquiera A ver Y es que Ahora mismo intentaba Mi intención era para la ambulancia Vamos Para intentar la frenar y tal Pero como no hay ninguna manera De recuperar la vida No la dejamos pasar Porque de gentima Esta moto Ni tiene tanta velocidad Para pillarla Ni nada Así que venga No, no La moto a la mierda Venga Que se las apaña y tal Y nada Nosotros nos vamos a ir Por aquí a mirar un poco Y luego cuando nos acerquemos Un poco al hospital Pues Si eso Recoger un poco de vida Vamos Porque es un gen de la cosa O sea A ver si me voy a dar Una hostia más Y nada Que pierdo 200 pavos Que es lo que he conseguido Prácticamente en este episodio Así que nada A ver Venga chicos Atravesando A través del striptease Es que Que yo creo que La instalación principal De esta ciudad Es el striptease O sea No Es una opinión mía Yo lo dejo ahí caer Pero yo creo que La principal instalación Es un striptease Pase por donde pases Te encuentras el striptease No sé que cojones Le pasa a esta isla No sé Vamos No sé que le pasa Pero bueno A ver Vamos a continuar por aquí Vamos a subir Y vamos a intentar Si puede ser Bueno ya Por aquí tirando Por la calle Por arriba exactamente Pues pillamos una ambulancia Y alguna cosa de estas Porque de verdad Nos hace falta O sea que ya estamos Un poquito jodidos Pero bueno A ver Espera un momento Voy a intentar dirigirme Al botiquín Como ya sabéis Aquí hay uno O sea que hay Bueno Aparte de la zona industrial Aquí puedes también Recuperar la vida Y sin ningún problema Venga Ya tenemos otra vez Todo lo que teníamos A ver El único problema que le veo Es el de las armas ocultas Por ejemplo El de las armas tipo Lanzacohetes y todo lo demás Porque las granadas Y los lanzacohetes A ver Si He llegado a mirar alguna vez Un mapa con todas las cosas que hay O sea con todas las armas que hay E incluso hay un Bueno dentro del propio mod Que tengo instalado O sea ahora mismo No lo tengo usado Pero dentro del propio mod Pues está esta opción La opción de mostrarte Todas las armas ocultas Y de verdad Son muchísimas Aparte mentira Que el Grand Theft Auto No tenga ni una puta arma oculta Pero no Lo que pasa es que No es como San Andreas O sea en San Andreas Por ejemplo Te encuentras un arma Que mide 450 metros Y te señala desde el aire Y todo Pero es que desde aquí no O sea desde aquí Tienen que ser lugares Muy 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 ocultos Están muy rebuscados Y desde luego Tienen una mala hostia increíble En contra de cada lugar Por no decir que hay algunos Que no tienen ni sentido Pero bueno En fin Hay un montón de armas ocultas por ahí No tenemos ni idea De muchas de ellas O sea Yo lo dejo caer O sea No tenemos Tendremos idea De 20% de las armas Que pueda haber aquí Y de la mayoría Armas de mierda O sea lo que viene a ser Que te las encuentras Casi en medio de la calle O rebuscando un poquito Lo más mínimo Pero bueno En fin Hay que aprovechar Este poco de armas Que conocemos Hay que aprovecharlo Hay que tenerlo un poco en cuenta Y nada Hay que utilizarlo A la hora de intentar Pues ampliar nuestro inventario Y luego también Ganar dinero O todos los planes Que tengamos por medio Pero bueno A ver en fin Después de todo este tema y tal Después de Hostias No, 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 no No, no Vale Pues nada Acabamos de cagarle ahí bien A ver como demonios Se acabaron la ambulancia Espérate Vamos a retroceder un poco Como odio hacer maniobras de este tipo De verdad Las maniobras de este tipo Es que son un coñazo con la ambulancia Porque aparte es que no puede girar Nada Y encima con la estrella que tenemos Pues vamos Fenomenal A ver Vamos a intentar despejar El coche de policía Venga le damos un empujón Lo ponemos en Espera Lo ponemos Joder Ahora Lo ponemos hacia aquí Y venga ya salimos A ver Venga Vamos a intentar pasar por aquí Y ya que A ver Es que ahora es cuando resalto Todo el momento Toda la gente que me ha escrito En los comentarios De que aparece de una hora A otra hora O aparece en una zona O aparece en otra zona No sé que cojones decir O sea Bueno espérate Aparte Es que Como coño Mataba a ese tío De al fondo O sea La pregunta es Como cojones Vale Que mala suerte tío Que mala suerte En fin Nada chicos Que después de esto Ya se demuestra que No Es que Tiene que aparecer por algún lado Pero aparece aleatoriamente O sea Aparece cuando le salen los cojones Yo creo Que aunque tenga una pequeña hora punta Aparece cuando le salen las narices Porque es que de verdad Lo he visto en todas las ciudades que hay En todas Pero completamente en todas El único problema es que no lo podemos utilizar O sea No tiene Una puntada Que no aparece en nada Y de momento Es que Nos tiraríamos como medio episodio más Y aparte es que ahora No voy a continuar buscando O sea Voy a intentar Pues aturdir un poco a los policías Intentar irme para casa Con las nuevas armas Y poco más Vamos Pero a ver Espera un momento Que se me ha ocurrido una idea Puedo Bueno Puedo coger aparte el coche Y regalar las escopetas estas que tiene dentro Y nada Luego irme a casa Y guardar la partida Porque no hay más que O sea No hay más cosas que hacer He intentado Pues seguir una ruta Seguir otra ruta Y luego también improvisar un poco Pero no hay ni una puta manera De llegar hasta Lo que viene a ser Hasta el camión Este dinero Así que nada Lo necesitamos para seguir Bueno Para cambiarnos de isla Y ese problema Hasta que no nos aparezca Hombre A ver Tampoco es tan urgente A ver Un camión de esos Pues hace lo que Podría hacer 5 o 4 episodios Pero Que está ahí Vamos Es una cosa que deberíamos Intentar solucionar Y de momento es muy jodida Así que nada En fin chicos Vamos a dormir Y todo lo demás Pero bueno En fin Espero que os haya gustado Y no sabéis de comentar Puntuar Suscribiros O lo que queráis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!